En abril de este año, el Liceo Virtual de la Universidad de Talca puso a disposición de sus estudiantes cinco clubes presenciales, entre los que se encuentran el Club de Lectura, Escritura Creativa, Emprendimiento, Deporte y Periodismo Escolar. En este último, los jóvenes deben escoger un tema que se encuentre en la Agenda de Medios, para posteriormente investigarlo y desarrollarlo a fondo. Me lleva la atención más que nada para aprender sobre lo que es periodismo, para poder tener como una base más que nada, si es que llego a estudiar algo similar, comunicación audiovisual o periodismo. Me parece excelente, una buena idea, gracias a que esto es un beneficio para los estudiantes, como yo, y bueno, es espectacular. Que son unas oportunidades que no en todas partes se dan y hay que aprovecharlas, y oportunidades que igual me sirven a la larga para poder estudiar lo que quiero. Al final de cada taller, el cual dura un mes, los jóvenes comunicadores visitan Campus TV. En el canal ya recibimos al primer grupo, quienes vivieron la experiencia de realizar una cápsula televisiva, parándose frente a las cámaras a hablar sobre los temas que investigaron y encargándose de grabar a sus compañeros. Primero van a hacerlo a través de lo que es periodismo escrito en las primeras sesiones, después van a ir a la parte oral, van a grabar un podcast que queda guardado en la plataforma, y después con todo ese material ya profundizado y argumentado y bien estructurado, que es parte de lo que van viendo en el desarrollo del taller, se vienen al canal y graban ellos mismos su propia cápsula. Según lo expresaron los estudiantes, la actividad en Campus TV fue enriquecedora y les gustaría volver a visitar el canal y a participar del taller. Para ser parte de este y de otros clubes, puedes solicitar información al correo liceovirtual.utalca.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!